Hola a todos, acá en Masamune TV, seguimos en el Tokio de Nkiwami Y ahora al parecer tenemos que ir a pelear con alguien para que nos rescaten Tenemos que hablar con alguien acá Ella tiene las misiones Esa, Frozen Tundra Oh, hay que pelear con un Oni nuevo, Gracia Vela Wow Extraordinario, vamos Sefi Oni nuevo Vamos, vamos con el arco, si ahora preparados con los mitamas de ataque y todo listo y dispuesto Let's go Veamos que onda la Gracia Vela ¿Será buena su armadura? ¿Será bonita? No sé porque no puedo crear nada, tengo que volver a la aldea Por lo menos más bonita que la Viper Queen Vamos a... a martillar, vamos Es muy flaca, si Oh Me quitó casi toda la vida Que tremendo, me dejó casi muerto Me persigue, me persigue Se fijan cuando Disparo crítico Me recupero un poquito de De stamina Y así me permite seguir disparando Vamos Vamos Con la cola ya la tenemos un poquito Toma Tiene hartas partes Por favor No tengo idea como son los movimientos Así que Es mi primera vez con la Bella Oh Desgraciada Oh Que maldita Me siguió y me mató Cuidado Me encima perdí el poder Ahora es mi costuridad para romperle algo Va a aumentar la fuerza Tenemos Expert Destroyer Así que Deberíamos poder romper rápido las partes Ya, tenemos el ataque y presión Pero como me mata de un golpe Maldita armadura la tengo al máximo Veamos Brazo Hermoso Ya Ahora mi oportunidad Vamos Sefi Vamos Sefi Ah Fallé Es muy flaca No le puedo asuntar Oh Ya Va a tener que atacarla de lejos No le puedo asuntar Aumento de ataque, vamos ahora si Se quedó quieta, vamos Vamos, tene Compe, de nuevo La cola ya está lista Salto, salto la cola, vamos En la espalda, ahí está En la espalda, vamos Se volvió loca, se volvió loca Me está resiguiendo, me está resiguiendo Ahora si, crítico, crítico Crítico, crítico, vamos F, crítico Fíjense como me recupero un poquito de stamina Cada vez que veo un crítico Bien, salto Muere, muere, muere ¡Vamos, tene! Toma Tengo superpoder de amigo Ayúdame Oro, vamos Hermoso ¿Qué le falta romper? La parte izquierda Toma Aumento de ataque Vamos, ahora si Vamos a dar guaraca Vamos, vamos Muere, maldita Ustedes recuperen las partes Vamos, chiquillas Son los ángeles de Charlie Se enojó Vamos Se enojó Ay ¿Qué está haciendo? Oh, oh Oh Oh, oh, oh ¿Qué fue eso? Me mereció un disparo en la cabeza Toma Ahí viene otro Oni ¿Ves? Oh Que me Oh ¿Pero por qué? No ¿Cómo viene otro Oni? Fugaku No ¿Por qué? ¡Ya ves! ¡Con favoreceré! ¡Vamos! ¿Vamos a ganar ¿Esto es eso? ¿Lo? ¡Está bien! ¡Sébete! No lo puedo matar. Mis amamos... Te mentes, es un hombre que me ha estado... ¿O la Vajita junto? ¡Ayuda! ¡Qué maldito! ¡Mierda! ¡El Mendoza! Yo estoy traído aquí, ¡Micky! ¡Maldita bicho! Fíjense cómo se da vuestra Ah, el Soma me está ayudando Gracias Soma, te pasaste Eres un amor Los otros están matando al Pajarra Ya tenemos acá un aumento de fuerza Aumento de fuerza ¡Ahora sí! ¡Vamos! Definitivamente necesito otra armadura queridos compañeros ¿Cómo me mata de un golpe? Me va a pegar, me va a pegar Fíjense cómo se... Se prepara para no sé qué Me dio un efecto ¡Qué buen día! ¡Qué buen día! ¡Maldita bicho! 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 ¡Ah! ¡Juntos, vaya! ¡Se nos va, se nos va! Cuidado, Sergi Aumentamos la fuerza Es necesario Ya debe estar listo No quiero ver ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh! Me tiró el rayo De hielo Toma Toma ¡Oh! Se vuelve súper Toma Ahí le ves, tiré la mano ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hace algo! ¡Oh! Me agarró Me pegó un garraso Amigos ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! Una habilidad que aumenta a los críticos Que podría servir para aumentar el daño Oh, oh Oh, sefi Crítico, crítico Aumento de ataque más crítico Eso está sexy Muere, 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 muere No lo puedes creer No lo puedes creer Toma, muere, muere, muere Vamos, doble Toma 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 Oh, lequea Lequea un poquito Oh, se fijaron en el medio manotazo que me pegó y me buscó Me falta poquito para tener el especial Toma Aló 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Obito me está hablando Sí, volví de la cueva Gracias Todavía no avanza nada Obito No sabe todavía si es mi tama Todavía no puede salir de ese lugar Ni nada por el estilo Ahí me dice el gran héroe El unificador de los mitamas Es un placer conocerte Soy Iwakura Tomomi El hombre que trajo los vientos de cambio a mi era Antes que pudiera ver esa nueva era Fui devorado por un oni Que me gustaría entregarte mis sueños de revolución a ti Estoy en tus manos Unificador Le dice que ambos están muertos Lobito está muerto Está muerta, hombre o mujer Parece que hombre Dice que las almas de los héroes son distintas a las de las personas Porque se mantienen en este mundo Debido a los deseos de miles de personas De personas se convierten después en mitamas Pero la mayoría de los mitamas han sido devorados por los sonis Y se pierden en el tiempo Mira, a lo mejor a Obito se la comió un mitama Pero, ¿cómo la liberé? ¿De dónde salió? Le dice que busque en los cuentos y en las leyendas A lo mejor todavía hay información sobre ella O sobre él Si es que es un héroe Si no Pero ella dice que es un slayer Dice que hay algo que quiere que haga por ella antes de volver a Cádiz ¿Puedes buscar historia o texto donde hablen de un héroe llamado Obito? Si soy un mitama Entonces cuento de mis hazañas Todavía deben estar por ahí Le voy a preguntar a Nagi Porque ella sabe harto He vuelto al hogar Oh, el trofeo se llama igual que el señor de los anillos There and back again Como el libro de Bilbo Baggins Le voy a dar algo de comer Vaya Ojalá me pueda hacer una armadura nueva Vamos a ir al arbolito Necesito ver al árbol Ahí está la Nagi Ah, pero no me da opción de conversar con ella Voy a mejorar el arco Ah Ojalá que llegue a 500 Si llegue a 500 Estamos bien ¿Puedo crear alguna armadura nueva? Parece que esta es de la tipa esta De la Gracia Vela Si tiene más Esta también El Putrox Putrox tiene mejor como defensa Y esta Hunter Hat Es más livianita Pero tiene más defensa Oh, está bonita la armadura Podría hacérmela ¿De qué monstruo será? Ah, pero tiene poca Defensa levanta Oh, esa es la Hunter Me puedo hacer todas las partes Parece Pero tiene más defensa De lo que tengo ahora Así que podría servir Sí, porque esto es muy débil Y esta no la puedo mejorar No tengo ítem Y los mitabas ¿Puedo pasar de nivel 10? Sí, ya puedo pasar de nivel 10 El nivel 12 parece que es el máximo ¿Qué será eso? Butterfly Dance Ah, no, para ahí Date más a un momento Mitama Plus Ah, eso es como especial Para las pistolas Fíjense Aumento el daño que le hago A los nodos de mi asma No la necesito para este Para este, ¿cómo se llama? Para este build ¿Qué es? Devastation Aumenta el daño que haces Cuando haces un golpe preciso Da bueno eso Vamos a dejar hasta acá el episodio Queridos compañeros Voy a ver si me puedo hacer Una nueva armadura Así que en el siguiente episodio Voy a andar con traje nuevo O esa es la idea Que estén súper bien Cuídense Y nos vemos pronto Acá en MasamuneTV Chao, que estén bien Chao, que estén bien